Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Pine Harbor Y nos encontramos en la iglesia, justo después de hablar con esta muchacha y entregarle 5 vendas Y entregarle diferentes cositas que nos estaba pidiendo Y ahora lo que tenemos que hacer hoy va a ser ir a las minas, vale Pero no sin antes pues lootear más por aquí, que hora es Son las 2 y 41, ya nada vendrá a la noche ya, o sea que vamos a echar un vistazo Recordad que en el vídeo anterior ya nos agenciamos una pipa Intentaremos gastar lo mínimo posible, intentar aprender máximo el melee por si yo que sé, ¿sabes? No gastar las balas de una, porque parece ser que, bueno, a ver, nos las tenemos que ir crafteando Pero, pero claro Por ahí viene uno ¿Esto es diferente? Ah no, este es de estos que huyen, tío, son los que vienen por la noche Vale, hay que, hay que irse de aquí, tío, aquí no pintamos nada Ok Pues, eh Qué pesados que son esta peña, eh Vienen, te asustan y se van, tú A ver si podemos pasar por aquí Es que no sé dónde estoy, tío No, tío, por aquí no es Es por el otro lado Ok, pues nada Todo se resume en esto, este juego De momento parece ser que es buscar cosas para craftear durante el día Esto no lo puedo pillar No, que es la señorita, ¿no? Y por la noche, pues, atrincharán, atrincharse en casa Parece ser que las barricadas los frenan, al menos un poco Y eso A ver, un momento ¿Podemos bajar por aquí? Vale Me hago daño Aquí tenemos ese lago Venga Pues nada, vamos a pillar, a poner, a pasar por aquí Que hay sitios de la Espero que en la ciudad respondan cosas, eh Porque si no, ya me darás tú A ver Pues esta zona no habíamos pasado Vamos a ir por aquí Wow Tirones Luego, nuestro padre ha desaparecido No sabemos exactamente dónde ha ido a parar Espérate No, por aquí Pero bueno, ya lo descubriremos Nos dijo que teníamos que Bueno, queríamos nosotros ir a las minas Y ella nos dijo que las minas estaban allí Por lo tanto, vamos a tener que ir mañana A ver qué encontramos Esto es muy salenhill, eh Muy salenhill Mira, ¿qué tenemos? ¿Qué? Una lata No sé si comérmelo ya Por la caída que he tenido Vale Esta zona no habíamos pasado A ver si encontramos algo Y... ¿Qué suena? Suena como un murmuro Jason Street No estoy encontrando una mierda O sea, flipas, tío No estoy encontrando nada Bueno, mira, anda Algo de chatarra A ver, aquí ¿Qué tenemos? Nada En la basura no hay nada Flipa, tío ¿Qué cojones? ¿Y esto? Tío, pero no hay nada, tío Aquí, ¿qué coño? ¿Qué hora es? Pff, cuatro y media, tío Ya tengo que irme para casa, tío Aquí tenemos un bidón de algo, eh Vale, gasolina Eso, gasolina nos pidió también La muchacha esta Y aquí tenemos Más chatarra Ah, no Pensaba que era comida Chatarra Hostia Vámonos de aquí Vámonos de aquí Además, tenemos que irnos rápido ya Porque a... La noche se viene ya Hostia, si hay uno ahí Y ahí hay otro Este es de los que se escapan Adiós No entiendo bien el... El por qué se escapan ¡Hombre! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Bueno, pasando de ti Vámonos por aquí A ver si encontramos algo, tío He encontrado una mierda, tío De lo que llevo de juego Flipas, tío Bueno, sí, eso Pero esto tampoco me soluciona nada Mira, tablones Menos mal Lo que pasa es que, claro Necesitas un montón Para hacerte barricadas Vale, una pila Esto y... Vale, pues vamos a ir rectos Porque ya Son las cinco y media A ver, mira Más tablones Y esto Ya no me cabe Voy a tirar algo de... Es que no sé qué tirar, tío Voy a tirar esto Como grande Y esto es importante Para las vendas Mira, este es el... El supermercado Aquí lo podremos comprobar Si realmente Spawnean Respawnean las cosas Porque aquí pillamos bastantes Así que, bueno Ni tan mal Vamos a ver los tablones Que podemos hacer Aquí no hay nada, ¿no? No Tendrían que poner Un poquito más de loot, ¿eh? Tendrían que poner Un poquito más de loot Teniendo en cuenta De que el día no dura nada Esto es un apunte Que quiero hacer, ¿eh? Si el día durara más Ya me está bien este loot Porque vas tranquilamente Looteando por la calle y tal Pero... Si me pones Que el día sea corto No me pongas poco loot Cabrón ¿Sabes? No, no podré entrar por aquí Bueno Vamos a... A empezar a hacer movidas Si es que puedo Cablones me falta uno, tío Es que de verdad, tío Tiene polla... Tiene cojones la cosa, ¿eh? Y esto no puedo fabricarlo ¿Por qué? Ah, no Desmontar Desmontar ¿Y esto qué podría hacer yo? Impulsar maquinaria y vehículos Vale, no puedo... No sé de crafteo Esto es tela No, es que no puedo hacer nada, tío Vaya triste Eh, mira, tablones Vale Vamos a hacer esto Nice Bueno, tenemos dos barricadas Pues tenía una de tablones Ahí no me había ni dado cuenta A ver si corrigen el tema De los tirones estos, tío Vale, aquí vamos a colocar una Guay Y aquí otra Vale, pues tenemos esto tapeado Me faltaría esta Y esta Ah, no, ya está Solo una ventana me falta, eh Tapiar Todo lo otro lo tengo Pero claro, da igual Entran por la puerta Si no puedo... ¿Esto no lo puedo tapear? No lo sé A lo mejor podría también, eh Pero... Claro, porque no me sale ningún tipo de indicativo De que puedo hacerlo Pero en la ventana tampoco Por lo tanto asumo de que podría Bueno, sea como sea Vamos a guardar cosas aquí Y... Esto es metal Ah, vale, lo de la izquierda es lo que tengo Lo del cofre Vale, pues esto aquí Esto te deberíamos haberlo transformado en metal también Esto me lo quedo Las pilas me las quedo Esto me lo quedo todo Esto lo guardo ¿Eh? ¿Dónde ha ido? Ah, vale, está aquí Y... Balas Me voy a poner esta Intentaré no gastarlas Pero al menos tenerlas, ¿sabes? Y de pilas Creo que voy a guardarlas también Porque es que no uso la linterna Vale ¿Qué me llevo más para mañana? Hacer lo de la chatar Vale, hasta tengo un huevo de pilas Es increíble Vale Pues que vengan Que vengan Ya los espero Ya aquí los espero Voy a intentar usar esto ¿Vale? Para no gastar siempre Las balas Tío Que tengo Pero bueno Hay que ahorrar No sé si paro la luz Bueno, vendrán igual, ¿no? Vendrán igual Interpreto Bueno Esto lo cierro Bueno, no Venga, va Lo voy a dejar abierto Porque aquí está muy oscuro Todo Y da igual la luz Vale Por aquí entrarán seguro Nada Toca esperar Son las 8 Me parece que empieza ahora El tema Pues entonces Venga Vamos a guardar Aquí Aquí os espero Cabrones Sí Sí Porque He querido saber De dónde viene esto Este sonido Ahí los escucho Si me quedo quieto Vienen Pero este es diferente Este es uno de los De los cabrones esos Que te empiezan a pegar golpes Si me quedo aquí No me ve nadie Ha entrado Pues es la primera vez Que vienen estos Por la noche O sea Que me estás diciendo Que conforme vas avanzando En las noches Te aparecen también otros Pues esto está bien saberlo Tienes que Una cosa que tienes que hacer En este juego Es aprenderte también Los El sonido de los De los enemigos Porque este He sabido que no era de los otros Que era de estos Estos son muy cabrones Bueno De momento parece que está tranquilo Esto No es como Darkwood Que a la noche va más Más rápida que el día No, no Aquí va igual Bueno, no sé Sí, sí, sí Va igual Va igual Va igual que el día Tío O sea, cágate Es larguísimo Es larguísimo Va a pasar una hora Pues entre 5 o 10 minutos Pero parece que está Bastante tranquilo Este sigue Esto es de los otros Hola Eh, eh, eh No te pases Tierra ¿Dónde está el otro? Oh, esto es mi casa Toma Fuera de aquí Ya empezamos Tío Vale Ya empezamos A tirarme al suelo Cabrones Vale Lástima que no tenga yo La mesa de trabajo Aquí para construir Tío Bueno, a ver Podría salir fuera Tampoco pasa nada Pero es un poco rollo Tío, salir fuera No ves nada Y si te vienen enemigos Ya me dirás Todo el cuento Uno está ahí Vale Tú, deja mis Mis tal Pesaditos que sois Tío Qué pesaditos que sois Tío Con tirarme al suelo Joder Las 11 y cuarto Bueno Bueno, ahora Ven aquí, ven Ala, venga Al suelo otra vez Todo el mundo me quiere Esto con tres tiros Con tres golpes Los tienes al suelo Menos mal que el bate ese No se jode, tío Porque me está dando la vida Ahora mismo Por ahí los escucho Vamos ¿Veis? Todo, todo el mundo Todo el mundo me quiere Me quiere dar un abrazo Todo el mundo me quiere Dar un abrazo, tío Voy a comerme esto Ya va siendo hora Toma Y las minas Están cerquita Bueno, cerquita Cerquita mis cojones, tío De verdad, tío Me estáis cabreando ya Con esto Al final voy a tener que ir A tiro limpio Para que no me tiréis Al suelo A ver ¿Dónde, dónde, dónde? Es que Lo jodido es que Escuchas el sonido Pero bien, bien No sabes dónde viene Hostia Le he dejado sin brazo Tú Le he dejado sin brazo A lo mejor Si parara todas las Es que no Creo que vendrían Vendrían igual, ¿no? Vale, está caído Sin tirarme al suelo Ven A él la he cagado Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado Voy a pillarme No tengo más vendas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Parche curativo ¿Esto me sirve? Supongo, ¿no? Me termina la... Ah, bueno, claro Es que le di cinco putas vendas A la señora esta Claro Pues tampoco voy tan bien, ¿eh? Madre mía Qué estropicio habrá que limpiar luego, ¿eh? Joder, para quitar todo esto Puf Tenemos que fregar Poner la... Pasar la... Pasar la escoba Fregar Tienes que hacer un montón de cosas, tío Si no esto Va a pedecer de todo Menos un hogar Las tres y media Vale Creo que voy a llevar ya las pilas Porque a las minas Tengo la sensación De que va a ser una succionadora de pila De pilas A ver esto Esto Me voy a llevar esto también Esto es alcohol ¿Qué es esto? No, el alcohol Es que no sé qué es qué Esto es alcohol Y esto es agua Esto es aumentar la resistencia Vale Esto tal vez lo guarde Mierda Me acabo de beber una de agua Y no hacía falta Bueno, no pasa nada Esto Me llevaré Esto A ver si puedo hacerme una venda Porque no recuerdo lo que necesitaba Pero esto es alcohol Tengo 30 de alcohol En serio, tú Flipas Vale Y luego Todo esto Vale Pues creo que ya está amaneciendo, ¿no? Y si no Me voy a craftear algo ¡Wow! Me voy a craftear algo A ver Vendaje Vendaje Dale, caña Tenemos un vendaje Y luego Vamos a desmontar esto Y... ¿Qué necesitaba yo para hacer esto? Pólvora Claro Pólvora tenía, ¿no? Pólvora tenía O no Sí Vamos a ver si podemos hacer algo de munición Mira, munición De calibre 45 Vale Vale, pues Dale caña Vale Esto es que hay partido de fútbol Vale, a ver O munición del calibre 12 No, esto es de escopeta No, no, no ¿Qué dices? Fabricar Y fabricar Vale Pues Voy a llevarme No todo el alcohol No sé si puedo dividirlo esto Esto lo puedo dividir De alguna forma De momento parece ser que no Ni con... No No puedo dividirlo Es que claro Llevarme todo el alcohol Para hacer... Es que tengo la sensación De que ahí me voy a encontrar Una mesa de trabajo Y si encuentro algo Pues no puedo que hacer nada Esto lo dejaré Esto lo voy a dejar Esto aquí Sí Y luego Esto me lo llevo Y me llevo todo lo demás Venga va Me llevo todo lo demás Vamos a guardar Vamos a guardar Aquí Y nos vamos Para las minas Por aquí detrás Hay un camino Me lo parece Vale, sí Pero no puede pasar ¿No? ¿Qué es todo esto? Ah, mira Si hay una puerta aquí Vale Vale, no, no Tenemos que irnos Por donde siempre Por delante Vamos a ver Por cierto Por si acaso Voy a cerrar esto Porque demasiado Me está pareciendo Que está encendido Vale Por si acaso Se consume la gasolina Tontamente Y yo lo paro No cuesta nada Encenderlo al llegar Hostia Tú entiendes De esto, ¿no? Ven, ven, ven Sí Entiende perfectamente Dios, qué susto Tú Tú no me das miedo Ven, ven, ven 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 Pero tú mira al bicho Mira la cara Mira la cara Hostia Este está esperando Al autobús Me parece que Se quedó ahí Zombificado Esperando Vale, vámonos Ya veis que tampoco A ver Son tan heavy Las noches Bueno, al menos ahora No sé si más tarde Van a complicarse más Pero bueno Te lo haces bastante bien Las cosas como son Vale, estoy dándome cuenta Que el agua Lo que te da Es la Al igual que la comida La barra exterior Una vez la barra exterior Se te consume Ya no la puedes volver a usar Vale Así que Bueno ¿Veis? Tengo la La barra de histamina La de la salud Me lo sube el hambre O sea, la comida Está enlatada Y el agua Me sube también Una barra extra Si no Lo que tengo de serie Es lo de dentro Vale Pues vamos a ver Qué ocurre aquí Me lo haría Que en un futuro Pensaran en poner Por ejemplo Una bici O alguna movida De estas, tío Porque Hombre, a ver Sí que es cierto que Es un juego De luteo Y tal Pero, joder, macho Si quieres hacerte Aquí las distancias Al final se hace Un poco aburrido ¿Sabes? Voy a meterme aquí Para ver qué hay Tiene que no sé Si aquí hay algo O simplemente Hay un burro invisible Que me dice Para ya No puedes seguir Pero como no tengo prisa ¿Dónde estoy? Estoy casi saliendo Del mapa A ver qué ocurre Eso sigue Eso sigue Tú que estoy fuera ya Pero no hay ni una casa Tío Para lutear ¿Qué coño? ¿Y esto? Vale Estoy Mirad dónde estoy Estoy aquí arriba Y acabo de encontrar Esto ¿Qué hora es? Por cierto Las 10 Vale Voy a guardar aquí No vaya a ser Que la cague Y tenga que hacerlo Otra vez Esto parece La zona cero Podría ser Esto podría ser Podría ser La La empresa En donde empezó Todo ¿No? Pero esto No sale aquí Bueno Supongo que me estoy Adelantando Como siempre Porque soy un puto crack En esto Y Yendo a zonas Que no me tocan ¿Sabes? Pero claro El problema Es que puedo ir Bueno Mira Aquí tenemos agua Un botiquín Y aquí tenemos Un ascensor ¿Esto debería ir a las minas? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido esto? Vale Esto debe ser La Todo el tema De la mina Tío ¿Se escucha? Una alarma Como de fondo Se escucha Una alarma Comida A ver ¿Cómo estamos? No Vale No te hago nada Vale A ver Vamos a irnos Verás Ya está Me ha tenido que quitar Media vida Tío Su puta madre Venga Ya está Ay Dios mío No me hacen nunca nada Pero cuando se sienten Acorralados Parece Parece ser Que si no encuentran Escapatoria O algo Y me Están muy cerca de mí Entonces vienen Y me matan Bueno Empiezan a atacar Si no se van Cojones Eso tiene pinta De ser Todo lo de la mina Y donde empezó todo Toda la pinta Llamarme curioso Esto es gigante Vale Esto está cerrado Vale Pues nada Nos vamos allá abajo Que es donde se supone Que tenemos que ir Si me bajo Por aquí me mato No, no No Vamos de puta madre Aquí Pues entonces A lo mejor No está tan lejos Esto No Hostia Menudo acceso Tú Pues ya he hecho bien De llevarme pilas Lo que no sé Si he llevado Suficientes Uf Esto ya me empieza A dar un poco más De mal rollo Tío Esto ya me empieza A dar un poquito Más de mal rollo Hay que ser un Descerebrado Para entrar aquí Vale Pues venga Para adentro Vamos Vamos Claro que sí Anda Mira donde estamos Tío Os acordáis Eh Amigo Estoy teniendo un déjà vu Ahora mismo Aquí teníamos Que salir En la demo Vale Pues si es más o menos Como era Ya me acuerdo El mapa y todo Mira Tengo el mapa Automáticamente Había los ciegos Esos Y luego Los rápidos Estos Que Esto puedo romperlo Nice No, no, no No me jodas Vale Bueno Empezamos bien Empezamos de puta madre Eso ha sido Bueno Lo he comido Por lo he servido Nunca mejor dicho Acabo de pillar una vienda Para gastarla Automáticamente Vale Me acuerdo Aquí en el baño Había otro Pero me ven aquí En esta En este En el juego Hay tablones No sé si pillarlos Porque ocupan Mucho espacio Vale Aquí sí que importa El sigilo A no ser que te pegan Los pequeñitos Esos Vale Ya tenemos un gran Dullón No Sí Está justo en medio A ver Más tablones Chatarra El problema El problema El problema es que Si rompo esto Va a venir Mierda Tiro esto Ya viene ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Hostias Tío ¿Qué dices? ¡Wow! 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 ¡No! Joder Tío Con los putos tirones De los cojones Bueno Tío Estoy fuera Estoy fuerísima ¿Pero cuántos son? Tío Aquí Aquí hay un huevo Hay un montón Hay un montón ¿Qué cojones dices? Tío Vale Pues entonces No vale nada la pena Pillar esas cajas Tío Porque es que Pillas las cajas Pillas las cajas Para luego pillar Para pillar una venta Que luego Tienes que usar O sea No tiene puto sentido Pillar las cajas Sinceramente Porque no caigo Porque no estoy cayendo A ver Vamos a cargar Que he cargado Y guardado antes Son cosas que yo pienso Pienso que tienen que pulir Pienso que tienen que pulir Porque Hombre No tiene mucho sentido Tío Que hagas un escándalo Del copón Para romper eso Te vienen los enemigos Te dan una venda Te vienen los enemigos Tienes que gastarla Vale ¿Sabes? O sea no Mejor prefiero Pues no pillar nada Ir a lo mío Encuentra pistas En las minas Además son un porrón Más que en la demo Bueno aquí Esta supongo que puedo Ahí vendrá Supongo Pero me ve ¿Qué coño? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué ha venido Hacia ahí? Bueno Tenemos unas cuantas balas más Creo que he hecho corto Con las pilas Bueno pilas Tenemos siete ahora O sea que Ni tan mal Vamos a guardar ahora Ah no puedo guardar Ah muy bien ¿Por qué? Hostia mira lo que hay aquí Tío No me acordaba De la escopeta ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos compadre? ¿Por casualidad tú me ves? No parece Seguía mucho por el ruido Vale Vamos a pasar por aquí Que por ahí había una mesa de trabajo ¿Qué es esto? Ah Chatarra no Uff Hay una a la izquierda Como venga aquí No vengas aquí Hombre Oh my god Ah pues nada Vamos a tener que pasar por otro sitio Hay que evitar Que me pase lo de antes Tío Que me vengan todos a la vez Voy a guardar Ah es que no puedo guardar Tío ¿Por qué no puedo guardar aquí? No entiendo ¿Qué tienes que hacer? Lo de una Todo ¿Qué me dices tío? Bueno como pasaba en la demo Supongo ¿no? En la demo Pasaba esto ¡Oh! La madre que me parió No quería disparar la escopeta Pero vale Aquí hay una mesa de trabajo Pero no tengo tela Para hacerme vendas Ni nada Es que no puedo hacer nada Tío Bueno a ver Podría comerme esto Es que da igual No puedo hacer nada Voy a comérmela Esto tío Joder Que rabia tío Aquí había una nota Espérate Ellos son ciegos Aquí es verdad Había una nota A ver si aquí Mira Para no perderme el tiempo Para no perder la cabeza La explosión de la superficie La mina es el de un board La sala de la superficie Es inseguro Siento asfixia Hay una especie de olor ácido Nos hemos encerrado En el refugio Y estemos esperando A que nos rescatan Queden 26 personas El capataz de Jeff Cluton Y los ayudantes Mantienen el orden Y reaccionan los recursos Lo conozco de toda la vida Pero nunca había estado Tan nervioso Entiendo por qué está tan tenso Jack es el responsable De todos nosotros Por la noche Por la noche Los chicos Llegó como las cartas Alguien traje una guitarra No me entero Que lleva Arran con los cables La puerta Electricidad Hay linternas En los pasillos No podía dormir Hoy mi chef Fue asesinado Hoy Hubo pelea Por una lata De melocotones Todos están como locos Ahora es que se va a ver Si quien pueda O sea La restricción No hay chef Al baño Acerca No hay entrado Estrangulando por allí Mira atentamente Y los vi Los ayudantes de Jeff Estaban violando a Eric Oí sus gritos Que lo he realizado Salí corriendo No se me descubría En este lugar Este comité en un infierno Mañana pasa por la celda De Eric Estaba cerrada Decide contársela a Jeff Una experiencia de intervinero Me ordenan El silencio En lugar de Eric Tengo que acabar De esta pesadilla Vale Esto recuerdo yo Que había una Una combinación Vale Jeff no salió De su celda Me escabullo con cuidado Sin llamarle atención No me has terminado Lo que he quedado De comida Ahora hay un fuerte olor A metal y con los pasillos Seis días Vale Bueno básicamente Es más o menos Lo que Lo que pasó En la demo Anda mira ¿Y este qué? Mira aquí tenemos Esto Pero porque están en el suelo No lo sé A ver Vamos a tener que ir A la Foreman's Office Míralo Donde está Tío Mira donde está Tú La pregunta es Si paso por ahí ¿Qué? Va Este me ve ¿No? O no Aquí no pasan Si no pasan Me los cargo Aquí Me los cargo Y me meto aquí Dentro Digo yo A ver A ver Todos tal vez no Porque tampoco es plan ¿Este qué? Ah Este es el que me he cargado Yo antes Tú mira Qué bicharraco Ahí tenemos Una caja De De suministros Vale Vamos a ir aquí Y aquí había La caja fuerte Estas cajas no las recuerdo En la demo Esto es para hacer chatarra Vale Y aquí Me parece que era Si no recuerdo mal Me cago en tu puta madre Vale Qué cabrones tío Si no recuerdo mal Era La segunda La segunda combinación 58 28 58 28 Si Aún me acuerdo Vale Este es el combustible Que va al generador Luego habrá que ir a buscar Los cables Cuánta tengo de tela 8 Podría hacerme Podría hacerme Vendas Pólvora Este no me cabe Vamos a ir a fabricar Cosas Vamos a fabricar Cosas No parece que respawnen Los enemigos Ah sí Mira este no estaba Y ahora ya vuelve a estar Pero bueno Si puedo evitar balas Pues también lo hago Aquí creo que los estos Que se arrastran Que sí que entran Pero los otros no O al menos no entraban Vale Vendaje Vamos a fabricar uno Joder es que no me cabe nada Tío Ay por favor Es que es que el inventario Es pauperrino Tío lo juro Esto es que Voy a tirar los tablones A ver Fábrícame esto Vale Dos benditas Y el agua Esto me lo voy a beber Y esto me lo llevo Y ahora No puedo fabricarme Nada más ¿No? Polvora tengo 21 Debería pillar metal Esto lo voy a soltar Voy a soltar Es que claro El rifle también Ocupa un montón O sea La escopeta Y voy a soltar También Esto Y voy a buscar Chatarra Y nos haremos munición No sé cuánta Necesitaba para hacerla Pero voy a hacerla ¿Ves? Ahora no está este De repente está De repente no No sé Algo raro A ver Desmóntame esto Desmóntame esto Y para hacer munición Del calibre 45 Necesitaba Ah vale Me falta la pólvora Claro Voy a hacerme la pólvora No sé cuánta No sé cuánta me haré Tengo ahora 46 Vale Bueno pues mira Nada mal Vale pues esto Lo dejo aquí de momento Porque tampoco hace nada aquí Y voy a soltar el metal Porque tampoco hace nada aquí Básicamente Vale digo ¿Qué pasa tú? Eso es las 8 de la noche ¿Quiere decir que aquí se va a organizar Se va a poner más jodido A uno que Esto no debería Está sellado ¿No? Este es este que estaba aquí Me parece Ah no Este es el policía Ah no El soldado Es como un Es como un soldado este Este si le pego un tiro Es que claro Si me pilla Donde no me Ah mira Ahora sí que puedo ¿Por qué puedo ahora? Ah no 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 entiendo O sea no podía Guardar antes Y ahora sí Supongo que Ahora ¿Por qué he leído el documento? Porque antes decía Encuentra pistas Vale Vamos a ir al baño El baño está por aquí Que es donde estaba la llave esa En el retrete Si no recuerdo mal Lo que es esta llave ¿Qué coño habría? No lo recuerdo Ahora lo miramos ¿Vas a aparecer por aquí? ¿Vas a aparecer por aquí? Macho De verdad tío ¿En serio? Madre mía tío Ahora recuerdo Esa llave Puede ser que abra algo De la puerta de entrada A las minas No lo recuerdo Este viene Largo Largato Lárgate ¿Cómo estamos? Bien Hay uno que Bueno no sé No sé si ese corre Porque me ha visto O realmente Porque corre siempre Vale Uno al suelo Alá Con Dios Vale Las llaves Vale ¿Qué más? Vale Por aquí nada más Vale Esa llave Ahora la del generador Tío Llave de la sala De mantenimiento Exacto Ahora tengo que ir A la sala de mantenimiento Y poner gasolina Vale A ver Vamos a hacer una cosa Ahora que está bastante despejado Esto Vale Munición Cuatro Se ha hecho un vistazo Aquí en la oficina Del Foreman También Oh Sí señor La cosa va mejorando Y habían más Me parece Pero ya las encontraremos No sé dónde exactamente No sé Aquí Creo que Ah mira Si este está aquí Tú no te vas a mover ¿Verdad? Esto no lo puedo pillar ya Tenemos algo más por aquí interesante Chatarra No Voy a guardar Voy a guardar Que vamos bastante bien Y abriremos aquí Y ahora Cuidado Porque aquí Cuando pones la gasofa Ponemos el generador en marcha Y ahora Aquí se había colgado el capataz Con los cables Que nos permitirán salir Tú a tu rollo Tú a tu rollito Qué bueno que puedas ir agachado Y corriendo O sea Me parece genial esto Me parece que no hay ningún juego Que lo haya visto yo ¿En serio, tío? Vale Pues nada Vamos a dar la vuelta Ay no Por aquí no Me cago en todo A ver ¿Dónde vas tú, amigo? Te vas a ir payado Para aquí Seguro que viene para aquí Conociéndolo ¿Ves? No sabía Munición Joder ¿Qué dices, tío? Oh Oh My Gosh Bueno Pues nada Vamos a esperar A que este buen hombre siga Entonces Ay joder ¿Cuántos hay, loco? Buf Voy a guardar Que aquí Pintan bastos, tío He hecho de verdad Ah, bueno Ala Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Vale Guay Guay, guay, guay Ahora tenemos que ir al ascensor Y este ascensor Nos llevará A la zona Que hemos estado antes Pero arriba O sea Arriba En zonas que a lo mejor No podía entrar desde arriba Bueno Bueno Pues nos lo hacemos así Vale Vale Para arriba que nos vamos Bueno Pues ni tan mal Al final ¿Dónde vamos ahora? Vale La demo terminaba aquí No puede ser verdad Que Haya llegado Justo Al mismo sitio Que he llegado yo antes Bueno Ahora se habrán Trigue Claro Tendrían que poner Tendrían que poner Que no se pueda llegar Desde fuera Aquí Porque si no Es que ¿Qué sentido tiene? Vale No tiene sentido Alguno Porque Vale que te hacen Pasar por las minas Y tal O sea Por el bunker Pero Me da mucho El calibre 12 Me parece que el Bate de béisbol Va a ir a pasar A la historia En breves ¿Esto qué es? Ah vale Es del calibre 12 También Ah no Del 45 Ah pues que no me caben más Tío ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana Pues es el mismo sitio Hostia Hola Bestial ¿Qué me pone? Ve con calla Oh my god Bueno gente Pues vamos a dejarlo aquí Sí Vamos a guardar Creo que es un buen momento Bueno Sí Vale Si no hubiese descubierto Al principio El capítulo De toda esta zona Diría Oh Qué guay Mira dónde estoy Pero resulta ser Que lo he descubierto Antes Vale Así que hemos pasado Por una zona Para llegar al mismo sitio Hay un fallo ahí De diseño Pienso yo No debería el juego Permitirte subir aquí primero Porque si no ¿Qué hemos hecho abajo? ¿Qué hemos hecho? Nada Hemos simplemente Venido al mismo sitio A través de abajo Y ya está Entonces hay un error ahí Como Como que no sé si no lo han pensado Pero a lo mejor no lo han pensado Probablemente Porque ahora qué Vale O sea Tener que ir a Kaya Otra vez Pero ¿Qué he averiguado? Que había un Había un tío Que Que Se había Reaccionado todo Se habían encerrado Un montón de tíos Luego Se fue toda la mierda Empezó a volverse Todo un infierno De repente Todo silencio Y hemos visto Hay unas movilaciones Y ya está Bueno Sí Está bien Supongo que también Influye Que haya jugado la demo Que es justamente Toda esta parte Cosa que también En la demo No me pensaba yo O sea En el juego este No me pensaba yo Que me encontraría No me pensaba yo Que me encontraría La misma zona calcada La demo ¿Vale? Me pensaba que No sé Que la demo Era una cosa aparte Pero no Estaba todo íntegro Así que bueno Ha sido como rejugar un poco La demo Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya pasado Un buen rato De verdad Se agradece muchísimo Espero que estéis gozándolo ¿Vale? Yo me lo estoy pasando Bastante bien La verdad es que Es bastante entretenido Y veremos a ver Donde nos lleva Pues ahora Iremos a ver a Kaya A ver que cuenta Y el próximo día Pues seguiremos Por supuesto Si os ha gustado el vídeo Gente Os agradeceré un buen like ¿Vale? Para que me ayudéis A que se difunda Por Youtube El contenido Y en próximos días Que nos quedamos Con esta historia Y más que invitadas Envidados estáis Un saludo gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! Gracias.